Los dos colarillas no eran aquí Y otra policía no era aquí Y otra que yo te muerto Y otra que yo te muerto ¿Qué carne es? ¿No fue? Ojo, viene que estaba aquí Ojo, ¿eh? No me hubiera pasado mal Estamos fuera Mira, ya estamos Que tenés ahí, está atrás Cambiado más la chuva No me hubiera pasado mal No me hubiera pasado mal Bueno, a mí me admira Bueno, a mí me admira La primera vez que lo hace Debe ser esta Bueno, se ve la primera vez, ¿no? No, no, no ha habido Tienes mejor cara, Gaby No, 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 no te explico Vamos a ver Estamos fuera Mira, ya estamos Ya estamos Ojo, eh Creo que no pasa mal Estamos fuera Mira, ya estamos Ojo, eh Ojo, eh Te pones ahí, no te lo heces Mira, yo Mira 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.